Estás escuchando un podcast de CrisNB, bienvenidos. Amor, emprendimiento, éxito, fama, todos los tópicos de la vida real aquí con CrisNB. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de CrisNB y bueno, hoy tengo el honor de compartir con una chica talentosa que de verdad es muy joven y ya está rompiéndola en la música. La verdad, con un honor y privilegio digo, ¿cómo estás? Carla King, ¿estás aquí con nosotros? Carla, ¿cómo va todo? Pues la verdad es que súper bien, siempre es un placer estar aquí, o sea que vamos a empezar porque la verdad es que tengo muchas, muchas ganas. Oye, Carla, oye, qué impresionante, o sea, tan joven en el medio y ya rompiéndola con todo, o sea, dime, este, o sea, ¿cómo lo sientes ahorita? O sea, ¿qué es lo que mejor disfrutas en esta etapa de tu vida? Bueno, pues la verdad es que yo me siento increíble, o sea, yo aún no me creo todo lo que he conseguido en tan poco tiempo, por supuesto, todo esto gracias a mi tío Iván Troiano, que ya lo conocerá la gente. Y la verdad es que súper, súper emocionada porque yo siempre he tenido un montón de pasión por la música, pero jamás llegué al punto de imaginarme que, pues bueno, que me encontraría en las situaciones que estoy ahora mismo, la verdad, con un montón de gente que me apoya, canciones que le gustan a todo el mundo y la verdad es que me siento súper afortunada de tener también los fans que tengo, que los adoro a todos y la verdad es que me siento genial. Ay, Carla, la verdad es que qué maravilla y sí, sí hemos visto, ahora sí que en todas tus redes sociales, la verdad es que deslumbras y pues la verdad tienes un talento que, pues, sin duda marca la diferencia. Ahorita, ¿qué es lo que más disfrutas ahora sí que a la hora de cantar una canción? Los videoclips, los bailes, ¿cómo te gusta envolverte en todo? Bueno, la verdad es que lo disfruto todo al máximo porque creo que es una experiencia que es increíble, sin duda. Y la verdad es que lo disfruto todo al máximo. Aún recuerdo la primera vez que entré al estudio a grabar mi primera canción, es vivirlo al 100 todo. Disfruto mucho haciendo los videoclips, bailando, cantando, por supuesto, que es de lo que más me gusta. Y la verdad es que todo al 100%, cada detalle, cada pasito, pues lo disfruto al máximo que se puede porque al final es una cosa que es muy difícil de conseguir y creo que hay que disfrutarlo y la verdad es que lo disfruto mucho. Ay, qué maravilla. Y fíjate que, te pregunto, ahorita que estás así que muy joven, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia, de tus papás, de tus amigos? ¿Todo bienvenido? O sea, ¿no has tenido dificultad de que, bueno, a veces a algunos artistas, pues, no les es fácil, ¿no? Decir que se van a dedicar a esto, no sé cómo fue en tu situación. Bueno, pues yo por suerte, la verdad es que siempre he tenido el apoyo de mi familia, sobre todo al 100% de los que más. O sea, que mi familia, todo el mundo, perfecto, apoyándome en todo, o sea, todo genial. Y mis amigos, pues, prácticamente igual. Son todos increíbles y la verdad es que estoy súper agradecida con mi familia y con mis amigos por todo el apoyo que he tenido. Porque la verdad es que en estas circunstancias, pues sí que hay gente que, al meterse en el mundo de la música, pues a lo mejor no tiene todo el apoyo de sus familiares o de sus seres queridos. Y la verdad es que yo me siento muy afortunada de tenerlo. Pero bueno, tú sabes que aún así, pues, si va habiendo gente, bueno, gente con la que coincides que, bueno, no te terminan de dar apoyo. Pero bueno, al final, para mí lo importante son mi familia y mis amigos y todos mis fans y toda la gente que me quiere. Y pues yo la verdad es que recibo muchísimo apoyo de ellos y pues es lo que más tengo presente antes que las críticas. Claro. Y sobre todo, bueno, me imagino que ese apoyo que necesitas que a veces necesitamos uno y más cuando uno es joven somos más sensibles a que mucha gente, y sobre todo a gente de tu edad, te quiera atacar el famoso hate. Pero bueno, es que pues dejemos eso de lado y disfrutemos lo bueno que nos deja ahora sí que la fama, ¿no? ¿Cómo tú ves esto de la fama? ¿Te viene bien? Bueno, yo la verdad es que a mí me encanta ver en serio todos los club de fans que tengo en todo el mundo. O sea, es increíble y jamás me lo imaginé. De hecho, yo siempre digo que antes de hacer música, en plan, cuando yo ya estaba anunciando mis cosillas, ya de hecho tenía club de fans alguno. Y la verdad es que me siento súper agradecida con todo el mundo, o sea, como comparten mi música, el apoyo que me dan, el cariño. Y bueno, se lo tengo que agradecer de alguna forma y pues la verdad es que genial y con unas ganas increíbles de conocerlos a todos. Y ir de hecho a México también, que tengo que ir dentro de poquito, espero, a recoger los premios de los Fans Choice Awards. ¿En serio? ¿En serio? Sí, así que muchísimas ganas de conocerlos a todos y de darles todo el cariño que se merecen. Fíjate que justamente me adelantaste una de las premios que tenía que decirte del premio. Oye, qué maravilla. Yo cuando me dijeron, esta chica ganó el premio, dije, qué privilegio. O sea, ¿cómo te sentiste tú al recibir este premio? Te lo puedes imaginar porque el poquito tiempo que llevo, estar nominada a los Fans Choice Awards y encima ganarlos. O sea, fue increíble, súper, súper emocionante. Yo la verdad es que estaba súper, súper y sigo súper, súper emocionada. Y es que con la gente, un cariño inmenso. O sea, porque es increíble todos los días votándome mil veces. O sea, fue increíble. Lo viví al máximo. Lo disfruté muchísimo. Y sobre todo, pues ver el apoyo que me está dando la gente, mi familia, mis amigos, mis fans. Todo, pues la verdad es que fue increíble ver todo esto. Y bueno, haber llegado al punto de ganarlos. Y pues tener el privilegio de ir para allá. Y bueno, también conocerlos. La verdad es que sí está para celebrar y presumirlo. Porque ahora sí que no cualquiera gana un premio. Y sobre todo, tan joven. O sea, sigo repitiendo. ¿Qué es lo que nos espera más de destacarla aquí? Porque la verdad, mira. Ahorita sé que estás en tu más reciente canción. Que es Solo Probarle. Que está en las plataformas ya de música. Y YouTube, dinos, ¿cómo fue esta canción para ti? ¿Qué significa esta canción? ¿Y por qué motivo elegiste para que sea un single? Bueno, esta canción es muy, muy, muy especial para mí. Porque, bueno, aunque Loco fue la primera que salió. Ya mucha gente sabe que esta canción realmente fue la primera que yo grabé. En el estudio, el videoclip. Y la verdad es que es increíble. O sea, he tenido unas ganas de sacarla inmensas. Porque fue tanto tiempo esperando mi primera canción. Que es muy, muy especial porque al final, pues fue la primera. Y yo creo que ya por eso, aunque no saliera la primera, pues fue la que primero grabé. Y pues fue una experiencia inolvidable. Siempre me acordaré que esa fue la primera canción que grabé. Y la verdad es que está recibiendo un cariño increíble. A la gente le está encantando. Y yo, pues la verdad es que es súper, súper contenta. Es muy buena la canción. Tiene mucho ritmo. Ahora sí que tú compartes, ahora sí como aquí en América, esos ritmos latinos. Que la verdad, pues juegan con tu música. Eso es increíble. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son tus referentes en la música? ¿Qué artistas escuchas actualmente? ¿Tu artista favorito? Porque bueno, has de tener a quien sigues, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo siempre lo digo que soy súper, súper fan de Raúl Alejandro. De Karol G. Por supuesto también de mi tío, de Iván Troiano. Por supuesto está en la lista. Y el primero además. Y bueno, también, sigo también a Liano, a Becky G. Pues un montón de gente del estilo urbano. Pues que yo creo que al final tienes que tener una guía. Y pues yo empecé a escuchar su música. Y pues creo que me guié hasta donde estoy ahora. Y pues guiándome por la música urbana siempre. Y pues así estamos. Qué genial, la verdad. Es como que para ti esto, no sé, para muchas chicas de tu edad, esto es un sueño. Que la verdad tú lo estás viviendo. Y no sé cómo tú te conectes actualmente. Cómo convives con tus fans. Cómo es la relación con tu público. Si eres de las personas que sí contesta. Que sí está ahí pendiente. O simplemente pues está más ahí, ¿no? O sea, general para todos. No, sí. Yo por supuesto intento contestar a todo. De hecho, los mensajes de directo los tengo casi siempre súper vacíos. Menos cuando estoy muy llegada con exámenes. Pero la verdad es que siento que después de todo el cariño que me están dando. Bueno, pues qué menos que felicitarle a alguien su cumpleaños. De contestarle a mensajes directos. O sea, para mí la verdad es que tengo una relación con ellos increíble. O sea, es que son lo mejor del mundo. Y pues sí que tengo una relación, pues como te digo, muy buena. Y les contesto todo lo máximo que puedo. Los mamis directos. Y nada, pues lo que he dicho antes. Que la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlos. De cantarles en público. Y de darles pues tanto cariño como ellos me lo dan a mí. La verdad. Oye, por ejemplo, ¿no te pongas nerviosa cuando estás en público cantando en vivo? Porque ya ves que pues a todo mundo, ¿no? Le da esos nervios. No sé cómo sea para ti cuando estás en esos momentos. O si ya has estado en esos momentos. Sí, sí, sí lo he estado. Y la verdad es que bueno, sí que me he notado una gran evolución. La verdad es que desde que empecé a cantar en público. Porque antes era súper, súper vergonzosa. Y bueno, aún me cuesta un poquito. Pero bueno, la verdad es que he notado una evolución tremenda. O sea, ya me he suelto con más facilidad. Y pues la verdad es que quiero seguir evolucionando. Y pues seguir superando esas pequeñas cosas, esos miedos. Porque bueno, yo tenía mucho al principio. Era súper, súper vergonzosa en las entrevistas, cantando en público. Y bueno, pues como te digo, pues quiero seguir evolucionando. Y pues seguir aprendiendo. Y la verdad es que vas muy bien. O sea, te queremos felicitar por toda esa entrega que tienes. Tanto tu público, tanto tu música. Y dime tú aquí. O sea, que estás en el proceso de la música. ¿Qué es lo que más te gusta de todo esto? ¿Y qué es lo que menos te gusta? Porque a veces hay cosas que menos gustan, ¿no? Y a lo mejor has pasado por eso. Bueno, pues gustarme. La verdad es que es que muchísimas cosas, la mayoría. O te puedo decir todo. Porque bueno, tengo a los fans que son increíbles. Tengo el apoyo de mi tío, por supuesto. El primero. De mi familia, de mis amigos. O sea, disfruto muchísimo cantando. Haciendo los videoclips en el estudio. Lo disfruto todo al máximo. O sea, para mí la experiencia es increíble. Y la verdad es que lo disfruto todo al 100. Y bueno, sí que hay cosas pues también que no todo es bonito y perfecto. Aunque bueno, para mí sí que la verdad es que es casi perfecto. Pero bueno, también pues están ahí las pequeñas críticas de la gente. Que eso pues, a ver, yo lo llevo mejor. Pero sí que es verdad que también te afecta de una manera u otra. Sobre todo al principio. Y pues sí, eso lo empecé a llevar un poco peor. Y luego pues con respecto más dentro de la música. Pues sí que es verdad que a veces estás muy agobiado con exámenes. Con todo. Y la verdad es que cuesta un poquito llevarlo todo. Porque se necesitan también horas. Pero bueno, la verdad es que siento que es lo que me gusta. Y lo tengo que hacer. Y si se puede llevar todo. Que la verdad es que hasta ahora he podido llevarlo todo. Pues para adelante. Qué padre. La verdad que qué emoción. Y qué apasionante lo que nos cuentas. La verdad estoy de acuerdo contigo con esto. Y bueno, y más para ti que sos tan chica. Que pues tienes que llevar a la escuela. O a veces la música. No sé cómo lo lleves. Pero lo que sea. Pues qué bueno que tu tío te tiene. Ahora sí que toda la fe. Y pues también que es un crack también. No vamos a desameritar. Porque aquí la verdad pues es parte vital. De que te relacionan con él. He visto tus tiktoks con él muy divertidos. Y la verdad es que están increíbles. Increíbles. Oye, y dime aquí. O sea, alguna referencia que tengas allá. Por ejemplo, una netuta que te gusta recordar. Cuando grabas o algo que digas. Es que no puede ser cómo salió esta canción. O el videoclip. O sea, cómo fue el proceso de grabar y todas esas cosas. Bueno, los procesos son. La verdad es que son largos. O sea, hay que decirlo que son muchas horas. Pero aunque sea un poco cansado. Porque a veces hace muy pesado estar tantas horas. La verdad es que no es algo que me desagrade tampoco. Porque la verdad es que me encanta rodarlos. Y pues estén las horas que estén. Me disfruto muchísimo. Me lo paso súper bien. Sobre todo en los sitios en los que he grabado. Que la verdad es que me parecen brutales todos. O sea, Tenerife la verdad es que es un paraíso. Y tiene de todo para poder grabar. Y la verdad es que estoy súper cómoda grabando. Y bueno, con la ayuda también de John Clear en algún videoclip. Bueno, de mi tío sobre todo ahí. Y bueno, sí que tenemos una anécdota por ahí. Y es que en el de solo probarle. En el último que salió pues se grabó hace mucho tiempo. Y bueno, como fue al principio de todo. Pues yo ni tenía los brackets ni puestos. Bueno, estaba súper súper cambiada. Y teníamos que cambiar muchísimas cosas. Porque es que se me notaba en todo. Y entonces tuvimos que grabar otra vez en Tenerife. La última vez que fui. Tuvimos que retomar el videoclip ahí. Porque era imposible. Tuvimos que volver a grabar una parte. Y bueno, sobre todo también. Otra anécdota que recuerdo con un montón de risas siempre. Es que en el viaje a Tenerife con esto del coronavirus. Pues mi madre y yo íbamos en el aeropuerto con la mascarilla. Y luego estas máscaras que llevan como una pantalla aquí. Y la gente nos miraba súper súper raro. O sea, se reían mucho. Porque íbamos así súper tapadas. Y la verdad es que me hizo mucha gracia. Y bueno, es una anécdota que tengo también ahí. Del primer viaje a Tenerife. Y pues como te digo, los videoclips. Pues así es el proceso. Y aunque sean muchas horas, pues lo disfruto mucho. Sí, claro. Y sobre todo las risas entre los amigos. O que a veces te envía la canción. O sea, a veces pasa, ¿no? Y pues es lo divertido de esto. De que lo disfrutas y que no lo ves como que algo pesado y esas cosas, ¿no? Porque a veces, como tú dices, son muchas horas de rodaje y eso. Pero al final el resultado es lo que vale la pena. Sí, por supuesto. Y tu video, pues la verdad está increíble. Tanto como la música y la dirección. La verdad esperamos más videos ahora sí que de ti. Nueva música. ¿Qué nos tienes preparados, Karla? Bueno, la gente tiene que estar súper súper pendiente a mis redes sociales y a mi canal de YouTube. Que la gente no esté suscrita, pues aprovecho para decir que se suscriban y le den a la campanita. Porque ahora vienen cosas de verdad que muy, muy fuertes. De la última vez que grabé cositas ahí en Tenerife. Y la verdad es que la gente, lo que viene ahora, no se lo puede perder para nada. Porque creo que les va a gustar mucho. Y la verdad es que quiero que lo disfruten tanto como lo disfruto yo grabando y rodando. O sea que espero que a la gente le guste todo lo que viene y pues seguir creciendo. Qué maravilla. La verdad es que sí, Karla. De verdad, ahorita aprovechando esto en YouTube y en las redes sociales, cómo te pueden encontrar. Para que nos escuche y nos vea, te puedan seguir y descubrir quién es Karla Kim. Bueno, pues yo me llamo arroba Karla Kim oficial en todas las redes sociales. Menos en YouTube que me llamo Karla Kim. Separado de la gente me puede encontrar como Karla Kim. Y así pues ya me podéis encontrar, descargar la música, verlo todas las veces que queráis. Y pues seguir dándole el apoyo como le están dando hasta ahora. Que la verdad es que estoy súper, súper agradecida. Ay, la verdad. Oye, ya tanto que estamos aquí. Dinos tres razones porque debemos de seguir a Karla Kim. Tres razones. Bueno, yo creo que la primera es porque estoy la verdad que súper, súper emocionada. Y bueno, creo que me gustaría enseñarle a la gente todo lo que estoy haciendo y pues que a ser posible lo disfruten tanto como yo. Y bueno, porque ahora vienen cosas que de verdad que son increíbles, que nadie se puede perder. Tiene que estar todo el mundo súper, súper atento. Y pues porque tenemos que seguir creciendo poco a poco. Porque la verdad es que estoy súper, súper emocionada y súper contenta con todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Y pues creo que la gente está reaccionando súper bien. Yo estoy súper contenta y creo que podemos crecer poco a poco y pues llegar a algo grande algún día. O eso espero. Oye, y que vengan buenas cosas. Y claro que sí van a llegar, Karla. La verdad es que la mucha gente que cree en ti, tus fans y toda la gente que sigue tu música, tiene una fe grande y creo que vas empezando muy joven y lo vas a lograr. O sea, no me quiero imaginar cuando tengas 20 o no sé, 21. No hombre, o sea, vas a estar ahí como que otro nivel. O sea, porque así se va tratando, ¿no? Ser un cantante es subir de nivel. Y pues tú ya vas muy adelantada. Y pues quiero agradecerte mucho por estar aquí con nosotros, por compartir un poco de ti, por así que regalarnos un poquito de tu tiempo. Porque sabemos que la diferencia de horas, pues a veces puede ser diferente, ¿no? A ellas de noche yo creo, a cada día de tarde. Sí, pero bueno, no pasa nada. Yo la verdad es que estoy súper contenta de estar aquí, súper agradecida pues de estar aquí contigo. O sea, que muchísimas gracias a vosotros siempre. Y Karla, pues te mandamos un fuerte abrazo desde acá y de México. Igualmente. Muchas gracias por todo. Y bueno, no sé también te quieres despedir de nuestra audiencia para cerrar este podcast. Sí, bueno, pues que muchísimas gracias por estar viéndome. Y bueno, por todo el apoyo. O sea, que muchísimas gracias a todos. Y bueno, espero verlos prontito e ir por allá ya. O sea, que un besito a todos. Esto fue con nosotros, Karla, aquí en Amigos. Y la verdad es que le agradecemos mucho. Y ya saben, sigan a Karla porque vale la pena. Y la verdad es que tienen una música que disfrutar, que bailar. Y con toda la actitud acá, porque acá pues saben que todo el mundo brilla. Y recuerden que Night of Crisis, esto fue el podcast de Crisis MV. Y nos vemos, Carlita. Un besito. No hay tal crisis.